Gracias, vamos ahora con Hillary. Hillary Clinton se fue hasta Palm Beach para esperar los resultados de la jornada. Hacemos contacto con Sabina Cobo. Adelante Sabina, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Félix y Eleni. Sin duda un discurso de victoria de Hillary Clinton que apareció en la tarima agradeciendo los tres estados que se había dado a conocer hasta el momento. Ella habría ganado en la noche de hoy. Hablando de un super martes y sin duda agradeciendo a la Florida por ese tan esperado triunfo. Aquí en la Florida Hillary Clinton ganó con amplio margen. Asimismo ganó en North Carolina y en Ohio. La diversidad racial y el voto de las mayorías actuó en su favor. Los mayores votaron por ella. En nuestro estado Hillary Clinton tuvo nueve respaldos de oficiales electos, mientras que Bernie Sanders solamente tuvo uno. Ella además no mencionó sino en un momento a Bernie Sanders, pero sin duda un discurso mirando hacia noviembre. Doscientos catorce delegados son otorgados proporcionalmente aquí en la Florida. Hillary Clinton habló obviamente de la importancia de la diversidad y del voto hispano. Hasta el momento también mencionó que su campaña habría recibido más votos que cualquier otra campaña, tanto republicana o demócrata. Le pidió al público que sigan trabajando y donando y que la campaña depende de pequeñas donaciones que ella ha recibido de menos de cien dólares. Habló en bastantes ocasiones del presidente Barack Obama y de sus logros. También estuvo diciendo que hubo tres claves para su campaña, el positivismo, la seguridad y que ella volvería a reunir al país y hacer que el país se convirtiera en uno. Un auditorio repleto en el que también mencionó la educación para los niños, habló de proteger y de expandir el seguro social, la igualdad de pago para la mujer y dijo que ella crearía más trabajos y más infraestructura en el país, más negocios pequeños. Sin duda a Hillary Clinton dio un discurso, como le mencioné antes, Félix y Jelenis de Victoria aquí en la Florida y mirando hacia un futuro en su campaña, habló de Donald Trump muy poco, pero más que todo se enfocó en noviembre. Así que como bien sabemos, la Florida continuará siendo un lugar muy importante y todo el país, sobre todo con el voto latino, un sabor latino que se vio aquí en este lugar. Yo soy Sabina Cobo, regreso con ustedes a los estudios.